Bueno, eh... Bueno, buenos días. El objeto de estar a la prensa es comunicar que en el día de ayer, después de cinco meses y veinticinco días, Joaquín Parra ha vendido el dinero. Desde ayer, la familia Parra es historia en el Badajoz. Viene un nuevo equipo profesional, un nuevo equipo que de esto, la verdad, que llevamos muchos años y que sabemos un poco. Y yo creo que hoy también es día de agradecimientos, ¿no? Porque no vamos a criticar a nadie, porque creo que no hace falta, pero me gustaría dar las gracias al propio Joaquín Parra, porque en unas circunstancias excepcionales, porque es la primera vez en la historia que se compra un club de fútbol estando el propietario en prisión. No domina los plazos, no dominas... El mismo ni ayer sabía, no le había comunicado que ayer iba a votar. Él ni lo sabía, pero estaba incomunicado. Todo ha sido de mucha complejidad, por eso hay que darle las gracias a Joaquín Parra por tener la altura de miras de dejar paso y camino a otras personas, porque él estaba imposibilitado para dirigir la nave. Dar las gracias también a Diego García, que ha sido el abogado que ha llevado todo a buen puerto, ha sido presidente de Leiche, estuvo en el Cádiz, la verdad que es una persona que nos ha oído muchísimo. Quería dar las gracias también a Isaac Llové, al entrenador, que trabajó en unas condiciones dificilísimas. Y, como todos sabemos, si no hubiera sido por circunstancias ajenas a él, el equipo de esta año hubiera competido por ascender a segunda A, como todos sabemos. Quería dar las gracias también a la oficina, que se ha aportado estoicamente. Tampoco han cobrado y nunca se han quejado. Han trabajado siete días a la semana, doce horas diarias, como le llamamos, media jornada. Han trabajado como leones toda la oficina. Quería dar las gracias también al cuerpo técnico del primer equipo, a los médicos. Quería dar las gracias a los chicos de la cantera, que han trabajado como leones. Han salvado a la división de honor en condiciones extremas y tampoco han cobrado, a quien nadie cobraba. Y quería dar las gracias a los aficionados silenciosos, que yo creo que son la mayoría. La gente que ha confiado un poco, por lo menos ha creado la duda de decir, bueno, vamos a ver, vamos a juzgar hechos. Que es tan difícil a veces juzgar hechos, vamos a esperar qué va pasando y vamos dando nuestra opinión. Y luego me gustaría que los malintencionados, los que nunca creyeron que Paras y María, los que nunca creyeron que el club se salvaría, los que nunca creyeron que el club no iba a desaparecer, que el club va a competir, en agosto competirá, en primera red. Bueno, pues a los malintencionados, que están todo el día siendo negativos y poniendo palos en la rueda. Me gustaría que se tomaran unas vacaciones. Si puede ser que se tomen unas vacaciones, que nos dejen trabajar a los que sabemos y que no se preocupen, que van a tener un equipo para luchar por el ascenso en la novedad. Y que si no siguen a hacer algunos, que no se hagan, que no hay ningún problema. O sea, que, pero la gente que crea en el Badajoz, la gente que sabe Badajoz, los extremeños, van a ver los fichajes, van a ver el nuevo consejo, van a ver muchas cosas. Entonces, por favor, que solo pido que no dejen trabajar y que juzguen hechos, no suposiciones, elurbaciones, cosas que no han pasado nunca. Entonces, hoy, gracias a Dios, Padres Historia, se va a poner la primera piedra del nuevo proyecto, que va a ser un proyecto ilusionante, un proyecto que va a enganchar a la gente. Y, bueno, como hoy todos damos, el día 23 presentaremos el consejo que va a sorprender, lo digo ya, el día 27 pagaremos a los jugadores y el día 28-29 empezaremos a fichar jugadores del nuevo proyecto, jugadores de alto nivel competitivo, jugadores comprometidos y jugadores que hablen en el terreno de juego, que es donde tienen que hablar los futbolistas. Y daos las gracias también a vosotros, a los periodistas, por vuestra paciencia, porque habéis pasado de ser periodistas de sucesos, porque no iréis de deportes, iréis de sucesos. Entonces, solo nadie hablaba de fútbol, nadie hablaba más que de líos. Entonces, espero que a partir de ahora podamos hablar de fútbol, las preguntas sean de fútbol, del delantero, del portero, de cómo es este, cómo es el otro, y hablemos de lo que somos un club de fútbol y que hablemos de fútbol, que es lo que realmente la gente es lo que quiere. Entonces, estoy a vuestra disposición para alguna pregunta y, bueno, enhorabuena a todos, porque yo creo que empieza una nueva era. Bueno, levantamos la mano para decirme de fútbol y que haces todo. Qué bonito. Desde el mismo, como hemos mencionado, en nuestra hora, mencionó también que antes de la hora de la defensa, se va a llegar a la hora de un club de esternos, no podemos mostrar la situación. Pues estamos hablando con ellos, pero no creo que, no se está, no quiere llegar a ningún acuerdo. Femenino, la verdad que si no llegamos a un acuerdo, el primer equipo no lo podemos mantener. Tenemos que todo el dinero tiene que ir al primer equipo y no podemos tener dos equipos profesionales. Os recuerdo que venimos de una ruina, que venimos de gastarnos el cuádruple de lo que ingresamos y de muchos problemas. No queremos problemas, queremos que se hable solo de fútbol. Entonces, ¿para qué vamos a tener dos equipos profesionales si no los podemos mantener? Entonces, el femenino o se lo queda un equipo de la ciudad o no podrá competir, porque no tenemos dinero. Tenemos el presupuesto que el femenino se llevaría la mitad del dinero de los abonados. ¿Tú crees que los abonados estarían contentos que la mitad de lo que pagan vaya al femenino y se lo quitemos al primer equipo? Si hacemos un referéndum, ganamos 99-1. Y pongo uno porque supongo que habrá algún familiar que quiera que tengamos femenino, pero es que el femenino profesional cuesta 400.000 euros el año que viene. Es que tiene que ir cinco veces a Canarias, cinco veces. Tiene que ir a Murcia, tiene que ir a Levante. Es que va a costar más dinero que el masculino en viajes. Entonces, yo creo que vamos a mantener la cantera del femenino, toda la cantera la vamos a tener. Vamos a tener como primer equipo el regional, el que juega en Badajoz. Y bueno, pero no podemos tener un equipo profesional femenino. Somos pobres. Entonces, ahora mismo tenemos que competir y además tenemos que competir con poco dinero y subir. Entonces, tenemos que utilizar poco dinero y mucho ingenio para poder subir y para poder hacer liguilla. Entonces, yo creo que no nos podemos distraer con el femenino. Ya me gustaría. ¿Se puede adelantar el comienzo de los socios? Y la verdad que yo creo que va a sorprender, gratamente. Va a ser una buena, buena noticia. Buena noticia de la gente tan importante implicada y del proyecto tan importante que se va a presentar. Yo dimitiré el día anterior. Yo ya he hecho mi trabajo. Yo ya el día 22 me voy a mi casa. Así que hemos hecho una labor muy dura. Nos hemos desgastado mucho y hemos sufrido mucho. Entonces, nuestro trabajo ya lo hemos cumplido. Esto es como en el ejército. Pues está la legión, la unidad militar de emergencias, sanidad. Cada uno tiene que estar en el momento que le toque estar. Y, lógicamente, se ha generado mucha crispación y yo me voy a mi casa el día 22. Ya he hecho con la misión cumplida, por supuesto. Y el objetivo cumplido. ¿Qué se va a conseguir la misión deportiva? No, hombre, date cuenta que tengo hijos que llevan 20 años ya en el fútbol. No, no, o sea, indudablemente, la familia mía va a colaborar y mi hija va a estar trabajando, va a ser consejera. Y bueno, o sea, pero yo no, yo no, yo echaré una mano. Me utilizarán para los contactos y para llamar a los presidentes y cuando haya que hacer algo gordo, pues me llamarán. Pero en el día a día yo no voy a estar, yo no voy a estar. ¿Este es el Badajoz? Sí. Creo que sí. Va a ser la sorpresa. Grata, además. Sí. Creo. Pero bueno, aquí hay que esperar. Esto es el Badajoz y esto, aquí hay sorpresas y tensión hasta el último minuto. Pues ahí lo que pasó, firmó ayer, lo que pasa es que el notario salió muy tarde de prisión y no encendió el móvil. Y estábamos un millón de personas sin dormir, pero al notario de Málaga le daba igual. El chaval se fue tan tranquilo, cenó con su familia y no encendió el móvil hasta las nueve y media. Así que nos ha dejado con una, vamos, es un notario muy insensible porque estábamos todos aquí con una tensión de nervios que vamos, que fue horrible. Pero bueno, gracias a Dios, la escritura está firmada y ya es historia. No, yo creo que vamos a arrancar con millón y medio, con la mitad del año pasado, pero como nosotros nos dedicamos a esto, te digo que los jugadores van a venir más baratos y mejores jugadores, o sea, por lo menos del nivel. Nos vamos a guardar, como hay que hacer un equipo nuevo, porque prácticamente hay que fichar 20 jugadores, vamos a intentar hacer una semanita más de pretemporada para que se conozcan y vamos a intentar jugar muchos partidos y de momento nos guardaremos algo para enero, para enero, para los errores que se habrán cometido seguro. Y bueno, lo único que había, que si el Deportivo hubiera subido, pues hubiéramos intentado ser primeros. Hubiéramos, igual pasaba dos, dos y pico de presupuesto, hubiéramos intentado ser primeros, pero claro, el Deportivo estás hablando que es un trasatlántico, entonces nos vamos a conformar con subir por la liguilla, porque no quiere decir que renuncies a ser primero, pero tenemos los pies en el suelo, esto es fútbol, puede ser primero, pero lo normal que el Deportivo con un presupuesto por 10, pues lo normal que el Deportivo sea primero, lo normal. Pero bueno, esto es fútbol y no se puede decir nada. Hombre, nos quieren meter en el Grupo 2, pero vamos a pelear por estar en el Grupo 1. No, no, vamos a pelear, y duro lo vamos a pelear. Ahí tendremos que pelear duro, porque es que es hacer 2.000 kilómetros, son veintitantas horas de autobús cada viaje. Es una barbaridad, el equipo vendría destrozado. O sea, es una desventaja deportiva incluso, porque imagínate que los chicos van a llegar el lunes por la mañana, del 90% de los traslados, pero el lunes a las 10 de la mañana, a las 11, recupera físicamente 2 días, va a ser un desastre. Como nos metan en el otro grupo, vamos a ir mermados físicamente, porque cada 15 días es un viajón gordo, y esto no es primera que vas en je privado, vas en autobús. O sea, que va a ser muy duro. Espero que nos dejen en el Grupo 1, espero que impere la cordura, pero ya sabes que la cordura en fútbol es un bien escaso, hay poca cordura. Sí, pero yo no me voy a meter en ese fregado, porque el poder tiene el poder, y yo siempre estoy con el poder, porque así estamos más tranquilos todos, ¿para qué vamos a criticar a nadie? O sea, nosotros llevamos muchos años en el fútbol, y lo he visto de todo. Luis Rubiales ha sido jugador mío, y Javier Tebas ha sido empleado mío en el Jerez. O sea, que te quiero decir que fíjate si los conozco hace 30 años a los dos. Entonces, y fíjate cómo están. Pues uno tiene que estar, soy amigo de los dos, tengo que estar callado, porque... Entonces, claro, tengo que estar callado, lógicamente, ¿no? ¿Ha habido alguna modificación de última hora en este contrato o el precontrato? No, ninguna. Se ha firmado lo pactado. Como hemos hablado, millón y medio, a pagar en cuatro años con un aval, tenemos un aval, y bueno, y todo, no ha habido nada. Firmamos el aval hace 10 días, y ya está. Está todo en regla, las acciones ya a nombre de la NUSPE, y ya en la Junta la NUSPE pondrá el Consejo. Sí, vamos a intentar que la liguilla sea doble partido y podamos jugar en nuestro estadio, que es lo normal, ¿no? ver el nuevo vivero con 15.000 personas, ¿no? O sea, vamos a intentar, está en el grupo 1, y vamos a intentar que se juegue la liguilla doble partido en tu casa, ¿no? Sí. Sí, claro. No, hay socios que no son españoles, sí, pero... normal, ¿no? lo hemos internacionalizado un poco los socios, no pasa nada. Y alguno de Badajoz también, ¿eh? Sí, hablando del pago del plazo de cinco años, ¿tiene capacidad para soltar la deuda entre antes del 30 de junio y antes del 30 de julio? Sí. ¿El primer pago? El dinero está en la cuenta ya. O sea, que vamos a pagar a los jugadores el día 30, y con lo cual va a competir el club, y luego los pagos que haya que hacer de julio también, no hay ningún problema. ¿Y si puede ser el 4 de la deuda que tiene el año? No, mira, es que han pedido dinero bruto. Entonces, claro, cuando han pedido 600.000 euros, que es bruto, no se han dado cuenta los chicos que Hacienda se lleva 200, y que hay que pagar Hacienda. Entonces, yo creo que va a ser alrededor de 400, 400 y pico. Pero están ya preparados, y está... O sea, que no sabemos ni la cantidad, porque estamos recurriendo, porque ellos han pedido neto, no podemos pagar el neto. O sea, hay que... Perdona, no podemos pagar el bruto. Hay que descontarles el IRPF, ingresarlos en Hacienda, claro. O sea, no vamos... Entonces, yo creo que será 400 y pico. No mucho, la verdad. Para no habernos metido en liguilla, dio mucha pena, ¿eh? Por 400.000 euros, la verdad. No sé por qué no actuaron así, la verdad. Fue una pena. Habla de la... Es que, claro, date cuenta que hay 5 de Madrid. Lo lógico, nosotros hasta Madrid tenemos ir y venir 800 kilómetros. O sea, nosotros para ir al Levante tenemos que hacer 800 kilómetros, casi 1.000, más que un equipo de Madrid. No es lo normal que manden al Levante a dos de Madrid. Yo tengo que hacer 1.000 kilómetros más que el de Madrid. Cada partido, 1.000. Y luego yo tengo que ir en autobús y ellos tienen aviones, tienen aves, estaciones, tienen de todo Madrid. Madrid tiene todo. Aquí no tenemos tren, no tenemos nada. Más que una buena carretera y autobús. Entonces, lógicamente, ¿qué sentido tiene hacernos hacer 1.000 kilómetros más cada partido? 1.000. ¿Tú sabes que el ferrol de Barcelona está a los mismos kilómetros que Badajoz de Barcelona? El ferrol. Pues que manden al ferrol a jugar a Barcelona. Claro. O que hagan un sorteo puro. Pero nosotros no nos pueden meter una penalización de 20.000 kilómetros sin protestar. Vamos a protestar, hombre, y vamos a pelear. Vamos a pelear porque yo creo que es que te están físicamente destrozando. Porque te fascinan dos días. Después de 25 horas o 30 horas de autobús, ¿cómo está un cuerpo? Yo por lo menos ya no me podría levantar del asiento. Pero vamos, aunque son chicos jóvenes, pero 20 y tantas horas de autobús es mucho tiempo de autobús. Ahí lo vamos a pelear. Bueno, un poquito... ¿Y un poco de alegría? ¿Sacamos cerveza o algo? ¿No? ¿No te falta? ¿No tenemos cerveza? Cago en la puñeta. Vamos a ver si por lo menos podemos dar jamón el año que viene en el palco también. ¿Eh? El tema de las decisiones del contrato que se han dado desde el Núñez y de la agricultura, ¿supondrá un coste para el que...? Sí, supondrá. ¿Un coste para el que...? Supondrá, claro. Habrá que pagar algo. Pero vamos, lo damos... Es una buena inversión, ¿eh? Muy buena. Te lo digo yo. ¿Y en cuanto a...? El otro día comentaba que el final... ¿Un acuerdo con los pacientes con los acreedores? Sí. ¿En ese momento no hay que empezar a Hacienda y Seguridad Social? No. Date cuenta que con Hacienda y Seguridad Social primero hay que llegar con a los... Ellos son convenios singulares. Entonces, con Hacienda y Seguridad Social no son ordinarios, además. Son créditos que se llaman privilegiados. Y el acuerdo de pago es con el ordinario, que es más de la mitad de la deuda. Porque, por ejemplo, Hacienda y Seguridad Social no tiene quita y Hacienda y Seguridad Social tiene unos plazos que no van por libre. Esos no tienen piedad. No tienen piedad con nadie. Ni con el Badajón, ni con vosotros, ni con nadie. Pero, bueno, con los ordinarios hay acuerdo. Hay acuerdo. Y después de la Junta habrá acuerdo. Antes del día 30 habrá acuerdo con los ordinarios. y mayoritarios. O sea que... Con lo cual, el club estará estabilizado. Tendremos un par de años de carencia. Y, bueno, no olvidemos que venimos de una etapa convulsa, de una etapa dura, de una etapa... Pues por eso os digo que vamos a intentar hablar de fútbol y hablar de fichajes. A ver si el día 28, 29, ya cuando empiecen a venir fichajes empezamos ya... Vamos a hablar de... ¿Es bueno o este es malo? ¿Se han equivocado? Es que es bonito hablar de fútbol. Yo creo que la gente está harta de problemas también. Quiere hablar de fútbol. La gente quiere fútbol. Quiere fútbol. ¿Hablando de fútbol, pero fichó un jugador que tiene un contrato. ¿Hay interés por parte del club que sigan o alguno de ellos han pedido que se salgan? Por parte del club querían totos. Como el lateral izquierdo que se despidió ayer, el enterador lo quería. No sé. ¿Por qué se fue? Es que... Yo no lo entiendo. Pero es que no ha habido opción ni de hacerle una oferta. Vamos, yo... Yo no entiendo a los agentes, pero cuando tú estás a gusto en un club o estás todo el día besándote el escudo que me quiero quedar, que me quiero quedar y no llamas ni por teléfono oye, ¿cuánto vas a pagar? Es que ni ha llamado. Al revés. Estuvimos hablando con el agente y quedamos con él para quedar, para ver qué salario iba a cobrar el chico esta temporada y la que viene. Porque el entrador lo quería y se despide. No que me voy. Pues mira, el que no quiere estar, carretera y manta, que se vaya sin problemas. Aquí queremos gente comprometida, de verdad que meta la pierna en los balones divididos y que corra 13 kilómetros por partido. Eso es lo que queremos. Nada más. Y el que se quiera ir, que se vaya. Los cinco tienen contrato y los queremos. Son buenos jugadores los cinco. Pero si alguno se quiere ir, ahí está la carretera, que es muy buena, de doble dirección y que se vaya. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero, guau, a mí me ha extrañado. El chico este me queda un poco asustado. ¿Por qué? Porque es que están diciendo que yo me quedo, yo lo... El Badajoz, mi primera opción. Mentira. Mentira. Ni ha llamado. Ni ha llamado. Que el entrador lo quería. Pues no. Pues habla. Para que veáis. Porque muchas veces la gente cuenta muchas mentiras. O sea, yo, vamos, a mí no me ha expillado en ninguna mentira todavía. Y mira que he hablado horas, ¿eh? Ni una. O sea, que todo está saliendo como hemos hablado. Y bueno, y yo, pues eso, a los malintencionados, de verdad, que se vayan de vacaciones hasta septiembre y que nos dejen trabajar. De verdad, porque es que es un horror oír tantas barbaridades y barbaridades y barbaridades que el 90% son falsas, son rumores que no tienen ni pies ni cabeza. Y al final, pues bueno, al final, los que quedan mal son ellos. Pero como no tienen vergüenza, les da igual. Yo por lo menos, alguno he visto, cuando pusimos a joven de entrenador, alguno he visto que luego ha pedido perdón. Pero es que luego ni piden perdón ni nada. Te saltan las barbaridades, luego hacen el ridículo y no piden ni perdón, macho. Yo cuando me equivoco pido perdón perfectamente. Y no pasa nada. Venga. ¿Eh? ¿Eh? ¿O ha llegado el Córdoba por el SIGOMER? No, lo he leído en la prensa. El Córdoba es de Cataríes, tienen mucho dinero. Estamos encantados. Cuando llamen, no se preocupen, que tendrán el precio adecuado del SIGOMER. Aquí no se va a ir nadie por un bocadillo de mortadela nunca más. Ya vale. O sea, aquí se van a ir pagando lo que hay que pagar. Que ya vale. Es que esto parecía, de verdad, a la casa de Tocamerroque. Vamos. ¿Y la campaña consigue el día para el día 4? Sí. El día 4, lo previsto. Pagaremos a los jugadores antes del día 30. Yo creo que el lunes 27-28 para no estar nerviosos. Para que no vamos a esperar el 30 a las 12. 27-28 pagaremos a los jugadores. Y el día 4 sacaremos el abono que ya irá a los pagos del mes corriente y de la temporada que viene como Dios manda. Como hay que hacerlo. Y aquí, y dar muchas gracias a la oficina porque la verdad que han trabajado como leones y espero que la campaña de abonos sea un éxito y la gente por lo que vayamos haciendo los fichajes vea que vamos muy en serio. ¿Vale? ¿El departamento de comunicación continúa? Sí, sí. Sí, continúa. Aquí no se va a echar a nadie que no lleve camiseta a nadie que no sea jugador pero si son lo que han trabajado como ayer estuvimos reunidos con los del filial qué manera de llevar 500 chicos qué manera de trabajar eso sí que sienten la camiseta eso sí que sentir la camiseta de verdad los empleados de este club de verdad es impresionante y qué poco los han valorado son gente impresionante cómo trabajan qué poco cobran y cuándo cobran no protestan o sea que la verdad que deberían de tomar ejemplo mucha gente quién siente la camiseta y quién no y oye y esperemos yo creo que ya nos veo más que una vez más bueno suerte y el año que viene vamos a ver si subimos gracias venga hasta luego y enhorabuena que joder y y y y y y y y y Gracias por ver el video.